Y lo venimos diciendo desde el comienzo, hay paro de la UTA, no hubo acuerdo salarial, venció la prórroga de la conciliación obligatoria. Osvaldo Grafogo es el secretario general de la UTA Santa Fe, tiene la amabilidad de atendernos. Osvaldo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bueno, estamos en un momento donde nadie quería llegar, porque por un lado, el paro, los usuarios sin colectivos y ustedes sin acuerdo salarial. El peor escenario se puede decir a esta hora después de tantas negociaciones. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Realmente, el peor escenario, como decís vos, porque la gente se queda sin colectivo, nosotros no es la medida que queríamos llegar, sino que queríamos estar en este momento con un acuerdo salarial, porque ya estamos a mediados del mes de mayo y todavía no podíamos cerrar las paritarias para este año. Eso sumado a la inflación que tenemos en estos momentos. Así que realmente llegamos hasta los últimos, la reunión de ayer terminó muy tarde, pero bueno, lamentablemente ha fracasado. En todas las negociaciones y en cada reunión, ustedes lo que planteaban era una sola cosa. Si no aparece la plata, acá no hay acuerdo. Y evidentemente eso sucedió. ¿Qué va a pasar ahora si no hay cambios en cuanto a la situación de los empresarios que dicen no tener los recursos para dar este aumento? Bueno, lo único importante que pasó en la reunión de ayer, que se pudieron sentar por lo menos el Ministerio de Transporte de la Nación, estuvo sentado, y el COFETRA, donde participan todas las provincias, pudieron estar todos juntos también. Por eso creo que a partir de ahora a lo mejor se puede armar una mesa de negociación entre los empresarios y ellos para ver si encuentran algún tipo de respuesta, porque realmente tienen que empezar a discutir qué tipo de transporte quieren para el interior del país. O sea, que hay una instancia de negociación a pesar del paro. Yo creo que la mesa que se empezó a armar ayer va a tener continuidad y posiblemente ahí se pueda llegar a encontrar algún tipo de medida para salir adelante con todo esto, porque no creo que no busquen la alternativa de salir adelante porque realmente esto puede agravarse cada día más. Ahora, ¿las negociaciones o estas reuniones en esta mesa que se conformó van a ser durante la medida de fuerza? ¿Puede haber alguna posibilidad de que el paro no se concrete las 72 horas como está previsto? No, no. Hoy el paro está previsto para las 72 horas, sacando que en el día de mañana se van a volver a retomar las actividades por el tema del feriado por el censo y se van a continuar las medidas tanto el jueves como el viernes. Ese paro está decretado. Eso no quiere decir que esta mesa que se armó ayer no empiece a buscar los caminos para salir de todo esto, porque no es solamente las cuestiones salariales, es saber qué tipo de transporte van a querer para cada provincia y para cada ciudad. Bueno, y además esto viene con atrasos salariales, con incumplimiento del pago en tiempo y forma de los salarios. Es decir, ustedes vienen de una serie de situaciones en lo laboral que de alguna manera también debe empezar a la hora de tomar una medida de este extremo, ¿no? Porque ¿cuánto hace, Osvaldo, que no hay un paro de 72 horas de parte de la UTA y en un contexto tan complejo? Y nos tenemos que remontar cuando fue la pandemia. Así que realmente uno no quiere llegar a esto, pero no encuentra las herramientas necesarias para todo esto. Realmente yo creo que hoy la política le está debiendo al transporte. ¿Qué tipo de transporte quieren? Porque realmente los costos, todo como se ha variado en todo el país y hoy la desigualdad que hay en los subsidios con el AMBA es terrible. Entonces, por lo tanto, en el interior del país, si sigue esta pendiente, no va a quedar ninguna empresa en pie tampoco. Bueno, concretamente para la gente que está en su casa, ¿qué alcances tiene el paro? ¿Cuál va a ser la modalidad y cómo se va a estar implementando ya la medida de fuerza? Bueno, la medida de fuerza ya empezó a partir de las cero horas en todo el país y corresponde tanto para el transporte urbano como para el interurbano de todas las provincias. Sacando la salvedad que los únicos colectivos que van a estar circulando van a ser los de larga distancia, que van de una provincia a la otra. Así que todo lo demás va a estar totalmente parado. Eso es importante aclarar sobre todo para la gente que viaja entre Paraná y Santa Fe, ¿no? O por ahí que suele hacer el recorrido habitual. Ellos no están de paro. Ellos no están de paro. Es una provincia tan corta que por eso hay mucha gente que circula todos los días. Esas empresas no van a estar de paro. Bueno, pensando en el censo de mañana, no solo en la movilidad de los censistas, sino por ahí de la gente que tiene que volver a su casa, que vino a trabajar a Santa Fe. Mañana está garantizado el servicio. ¿Y cómo va a funcionar? Bueno, ¿cómo va a funcionar? Habría que preguntarle a los empresarios. Los trabajadores van a estar trabajando, creo que en forma normal de lo que es un feriado nacional. Así que, bueno, realmente hicimos un gran sacrificio a pedido del Ministerio de Trabajo de la Nación para poder que los censistas puedan tener cómo moverse y la ciudadanía también en el día del feriado. Tal cual. De todos modos, jueves y viernes se retoma si no hay cambios en cuanto a esta negociación, nuestra mesa donde se está tratando de destrabar el conflicto. ¿La medida sigue en pie? Sigue en pie, jueves y viernes. Jueves y viernes, y hoy ya no están circulando desde la celo los colectivos. Osvaldo, quedamos a disposición de ustedes. Son un servicio esencial, pero también entendemos que hay un reclamo legítimo. Y es verdad que el tema de los subsidios ustedes lo vienen planteando hace mucho tiempo y en algún momento íbamos a llegar a este punto límite. Así que vamos a estar atentos a las novedades que pueda haber, sobre todo para ustedes, porque de alguna forma más se atrasa el acuerdo y menos ingresos hay para los trabajadores. Totalmente, como vos lo decís, esto no le sirve a nadie, ni a la ciudadanía, ni a los trabajadores, ni nada. Lo que creemos que lo que tienen la obligación de tratar de buscar una solución se siente y la puedan encontrar. Osvaldo, muchas gracias como siempre, que tengas una buena jornada, que va a ser larga además, suponemos. Gracias a ustedes por su llamada. Hasta la próxima. Osvaldo Agrafogo, entonces Secretario General de la UTA Santa Fe, reiteramos, paro de colectivos del acero de hoy, abarca el transporte urbano e interurbano, no así al de larga distancia y al recorrido entre Santa Fe y Paraná, una aclaración porque mucha gente lo está consultando. Mañana por el censo se levanta la medida, o se queda en suspenso 24 horas y después se retoma jueves y viernes. Información de servicios muy importante a esta hora de la mañana.